Bueno, vamos a pasar a la categoría de quinto y sexto. El primer premio es del Colegio Cervantes, de sexto A, para José Fernández. Atención al cuento, por favor. Si una mañana me levantase siendo adulto, mi vida cambiaría por completo. Tendría responsabilidades distintas y obligaciones. Debería enfrentarme a los problemas y desafíos directamente, encontrar soluciones y no depender de otros para tomar una decisión. No podría tener relaciones impulsivas, defensivas o de enojo ante las actuaciones de las personas. Por el contrario, tendría que escuchar las opiniones de los demás, hacer una crítica constructiva y ampliar mi autoconocimiento y autoconocencia. Coexistencia. Tendría que tener madurez sobre mis sentimientos y emociones. Tendría que cambiar aquellas cosas que no me gusten. Creo que ser adulto no implicaría que no pudiera pedir disculpas ni cometer errores, porque no significaría debilidad, sino significaría tener madurez suficiente para aprender de los errores cometidos y no culpar a nadie. Tendría que plantearme metas para poder vivir de mi trabajo y manejar el dinero de forma inteligente, viviendo dentro de mis posibilidades económicas. Independientemente, pienso que siendo adolescente o adulto, lo más importante es ser tú mismo, estar cómodo en tu propia piel, tomar tus propias decisiones, depender de ti mismo y no temer al progreso personal. Y sobre todo, ser feliz en cada una de las etapas de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!